Cuando es válido, en pocas palabras, cuando el resultado es correcto de un concreto, si el promedio de tres núcleos, de tres núcleos, el promedio de tres núcleos de concretos extraídos, el promedio es por lo menos igual al 85% del F'C. Vamos a suponer que esta columna, concreto 2'10, ¿correcto? Entonces yo saco 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3 muestras de concreto. Porque yo tengo duda de la calidad del concreto de estas estructuras, de estas columnas que se vaciaron. 1, 2, 3, se sacan los testigos, se llevan al laboratorio, y el promedio de esos tres debe ser del 85% de lo que decían los planos. 2'10, el 85%, estamos hablando de 170 kilos, 175 kilos debía salir ese promedio de esas tres. Una más, una menos, lo que fuere, pero el promedio más del 85. O igual, ¿no? Ninguno menor al 75% del F'C. Cuando los núcleos de valores erráticos, debe extraerse núcleos adicionales de la misma zona. ¿Qué son valores erráticos? Por ejemplo, supongamos que esta columna debía ser 210, y acá abajo me salió 240. Acá al medio me sale, no sé, 180. Y acá arriba me sale 100 kilos. Entonces, raro, ¿no? Entonces, hay un valor errático. Algo pasó, fue mal sacado, y hay que sacar otra muestra. Ahora, lo que sí es cierto es que, ¿por qué dice la norma tres puntos? Porque un concreto, así ven ustedes, esta columna, esta columna no tiene 210 parejo todo. Lo que saben y tienen experiencia de control, saben de que, por ejemplo, si yo estoy llenando esta columna, de repente estoy vibrando mejor determinada parte, ¿no? Y a medida que voy subiendo, se va acumulando agua. Y cuando yo voy llegando arriba, se acumula más agua. Aunque, y es increíble, sobre todo cuando se fabrica concreto, que esa zona de arriba que se ha concentrado más agua, va a perder, va a tener menos resistencia. En la práctica, uno debía reducir la relación con cemento, inclusive cuando va llegando arriba, para que no pase eso. ¿Pero mal encofrado estaba? Claro. Totalmente, claro. Porque, o sea, uno no puede permitir, supuestamente los encofrados son herméticos, el encofrado te da la forma de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, un encofrado que se abre, un encofrado que se ladea, entonces ya la estructura va a cambiar. Claro, cuando tú vibras demasiado, en vez de beneficiarlo, no le estás perjudicando, porque estás incrementando aire. O sea, hay más aire a la revés. O sea, la sobrevibración no es permitida. La sobrevibración te crea descomposición de los propios elementos constitutivos, como es la misma segregación. Puede producirse segregación, puede con, o sea, vacíos, aire acumulado, y entonces no es bueno. Sí. Uniforme. Sí. La presión, inclusive, abajo, como sabes, por el efecto, digamos, de... La presión siempre es mayor, abajo, ¿no? La acumulación. Es que jamás se debe vaciar, o sea, tú has visto la obra que estaba mostrándote, esa obra de barranco que te mostré, ¿no? Mira, cuando tú tienes un muro, 250, 350, ¿qué es lo que va a pasar acá? A medida que tú vas llenando, ¿no?, la fuerza va aumentando abajo. Puede estar muy bien clavado, pero va a tener que abrirse lo que te estás mencionando. Por la propia presión, por el propio empuje que se está produciendo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacerse? Debe hacerse, por niveles, llenar, esperar, todavía, al concreto, te espera, todavía tú puedes esperar 45 minutos. Entonces, va entre capa y capa, pueden unirse. Entonces, la cosa es que no pase más de un tiempo en el cual el concreto se esté endureciendo. Pero de esa manera, ¿qué pasa? El concreto ya, de alguna manera, va consolidándose mejor. Igual, imagínate otro caso. Una pared, un muro de concreto y al costado un vecino. Y la mayoría quiere poner un tecnopor, ¿no es cierto? Le pone un tecnopor, dos pulgadas, qué sé yo. Y tú tienes un muro de concreto armado, y al costado el vecino, ¿qué tiene? Una pared de ladrillo. ¿No? Entonces, le pone el tecnopor, porque el plano dice que pone el tecnopor. Le pone el tecnopor dos pulgadas. Por acá tienes un muro de concreto armado, al otro es un muro de ladrillo. Con la presión, ¡ah! Raja la pared del vecino. ¿Cómo se hace eso? Se llena un nivel, la capa, y después llena hacia el otro nivel. Nunca en un solo vacío. Para quitar el aire, retirar el aire, uníforo, claro, para eso es. Y esta es la extracción. Se extrae las columnas, se lleva al laboratorio, y se ensayo. Lo mismo es en la resistencia del concreto, el promedio. La resistencia de las probetas, hay que identificar las probetas. Ah, este ensayo es muy importante, ¿ah? Miren. Miren. Tolerancia del tiempo para realizar un ensayo de resistencia. Tolerancia. Si yo quiero ensayar... Si yo quiero ensayar una probeta, ¿no? De 24 horas, la tolerancia es más o menos una hora. Más o menos media hora. Ensayos a tres días, la tolerancia es más o menos dos horas. Ensayos a siete días, más o menos seis horas. Ensayos a 28 días, más o menos 20 horas. Ahora, cuando... En los laboratorios normalmente hace... Acá... ¿Por qué decía de que es importante, por ejemplo, cuando uno tenga buenos equipos, buenos cilindros, que sean metálicos, para que esta... Bueno, en los laboratorios, seguramente van a un laboratorio y van a ver que en el laboratorio hacen la medición diametral. Miden este diámetro y miden este diámetro. Miden esta altura, miden la altura opuesta, ¿no? Inclusive miden a cada... A cada extremo, van midiendo. Y sacan el promedio para poder tener la dimensión de la probeta. Si mi probeta está más elaborada, me da resultados erróneos, ¿no? Los ensayos se refrenan en algunos casos con azufre y otros con almohadillas de neopreno, ¿no? Este es el equipo. Bueno. Los tipos de falla en los ensayos son de tipo de cono, conos con separación, de corte. También hay factores... Acá hay unos factores de corrección en los resultados. Si la relación altura-diámetro debe ser como 2 es a 1, ¿no? 1 es diámetro y 2 es la altura. 2 a 1. Entonces, si la relación de 2 a 1 es perfecta, no hay factor de corrección. Pero si ya va habiendo variación, entonces sí al resultado hay que aplicarle, castigarlo de estos factores de corrección. Al resultado de la resistencia, al resultado de la fuerza entre el área, hay que multiplicarle este factor de corrección. Todo va a depender de la perfección, de la relación altura-diámetro. Ya. Ya. Ya, este... A ver. Hay que distinguir qué cosa es una junta de construcción y qué cosa... Este... Por ejemplo, una junta de construcción no debía... No debías tú ser hermética, ¿no? Porque es una junta de construcción. Por ejemplo, tú quieres llenar esta viga. Digamos que la quieres hacer... Este... Quieres llenarla tú... Vamos a decir... La parte crítica acá es la parte, digamos, que yo tenga dentro de este primer tercio, digamos. Normalmente dice que uno debe llenar hasta la mitad. No. A la mitad, dice la norma. La norma concreta armada dice la mitad. Acá. O sea, ¿por qué acá? Acá. Porque acá el cortante es ¿cuánto? Cero. Acá ¿cuánto es el cortante? Máximo. El concreto absorbe ese efecto del cortante. Por eso yo no puedo dejar al ras y dejar, por ejemplo, la mecha y después vaciar la viga acá. O sea que la viga ha pegado nada más contra el fierro de la columna. Mejor entender, ¿no? Que ha dejado mecha en la columna. Entonces, yo sí podría dejar hasta acá llenado la viga. Los fierros pasan por allá. Entonces, acá se creó una junta. Una junta de construcción. Que se va a ver feo una línea sí se va a ver feo la línea. Pero, estructuralmente es válida. Yo no podría hacer una junta acá al ras. Lo que usted dice, en obras se hace mucho. Al tercio le pone. ¿No? Al tercio. Bueno, al tercio, sabemos que el cortante también ya es pequeño. Pero, al centro es cero. No, 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 no. En concreto, la norma te dice, a la mitad, en vigas y en losas. Vigas y losas, a la mitad. ¿Ya? Que en obras se hace al tercio, puedes aceptarla, podrías aceptarla. Pero lo verdadero, es al centro. ¿Ya? Ahora, hablemos, lo que vamos a ver ahora, en fierro. En fierro es diferente. ¿Tú puedes hacer pruebas con las muestras? Por ejemplo, en laboratorio se hacen pruebas de la calidad de tu, del funcionamiento de tu epóxico. Puedes llevar dos muestras de concreto y ensayarlas usando el pegamento, este epóxico. Pero que, que hay una prueba, no, no hay una prueba, no hay una prueba para eso. Solamente en laboratorio tendría que llevar dos muestras de concreto y probarlas de esa manera. Estos son los equipos de laboratorio que se hacen para los ensayos y este es el famoso esclerómetro que les hablaba para medir la uniformidad del concreto. El esclerómetro. Y el esclerómetro consiste en esto. Es lo que usted, lo que, la duda que vino y se preguntó ¿y qué pasa? Y yo no sé qué tan uniforme está el concreto. Mirante, esta prueba del esclerómetro se ve la uniformidad del concreto. La prueba del esclerómetro. Ahora vamos a la parte de acero y ahí vienen los temas que estamos hablando de dónde se debe bajar la junta y todo ese asunto. ¿No? El acero antes de colocar el concreto debe estar completamente limpio de óxido, tierras, grasas. Debe limpiarse con escobillas de acero. Debe evitar dejar varillas expuestas y que se deben colocar capuchones. El orden de corte y almacenamiento. Y acá la colocación del acero y el refuerzo. La norma peruana me dice que el acero se coloca conforme a los planos. Según la norma es 060, realmente no son las notificaciones. Debe alternarse los empalmes en columnas y vigas, alinear el acero principal y colocar los estribos al anudo. Esto es tu receta. Esta es tu receta para tu informe. Esta es la receta. ¿Cuál es la receta? Vas a chequear los empalmes que se cumplan tanto en columnas y vigas. Eso es lo que hace un inspector. ¿Está cumpliendo con los empalmes? ¿Sí o no? Segundo, ¿está alineado el acero? ¿Sí o no? ¿Se han colocado los estribos en nudo? ¿Dónde es nudo? Esto. La mayoría no coloca estribos en nudo. Se olvida de colocar estribos en nudo. No los coloca. Se salteó. ¿Qué quiere decir? Que el fierro de la columna que ustedes están viendo se quedó desprotegido sin los estribos en nudo. Entonces, en el caso de un terremoto estos fierros se van a doblar. Este de acá es todo rojito. Se van a doblar. Colocaron bien los estribos de la viga. Ahí está, bien colocaditos. Pero en el nudo donde está la columna se olvidaron. Eso es lo que la mayoría falla. Eso es lo que hay que ver. Repetar la colocación de estribos en columnas y vigas. Dejar la separación de barras para que fluya el concreto. Esto es materia de la inspección del inspector. Esto es lo que hay que esto es lo que hay que inspeccionar. Esto es lo que debemos hacer cumplir. Que los estribos se cumplan, que haya los estribos en nudos, que la separación entre barras mira acá por ejemplo, esto no es válido. La separación no cumple. Están pegados los fierros. Los fierros deben estar separados mínimo una pulgada o el diámetro del fierro. Detalles de acero. La norma Sí. Por supuesto. Debe parar, no debe permitirse el vaciado, no debe permitirse el vaciado de un techo si los, si falta estribos en el nudo. No se permite. Es la norma de 060. Es la norma de concreto armado. Casi nadie lo pone. Se olvida. Es por una mala práctica constructiva. Entonces, entonces, ¿qué pasa? Fíjate acá. Este es el nudo y justo los fierros de la columna están solitos. No han colocado los estribos ahí amontonados, los tres estribos que dice la norma, mínimo tres. No están tan solitos. Entonces, ¿qué pasa? De repente es una viga de 60 centímetros y hay 60 centímetros de fierros que están solitos. O sea, ¿en un terremoto qué va a pasar? Los fierros se van a hacer así, lo de la columna. Se van a doblar, o sea, va a fallar el nudo. Esa se llama falla por nudo. Bueno, entonces la norma, acá estoy representando en dibujo lo que la norma dice, repito. Lo único que estoy haciendo yo es traer la norma expresada en la parte de supervisión o inspección, la inspección que debe hacerse, ¿no? ¿Qué debo inspeccionar? Esto se llama viga con acero en dos capas. La separación mínima debe ser una pulgada o el diámetro de esta barra. O, dice la norma también, 1.3 veces el tamaño máximo del agregado. Repito, la separación no menos de una pulgada. o el diámetro de fierro o 1.3 veces el tamaño máximo del agregado. Imagínense una pulgada, el agregado de una pulgada, 1.3 por una pulgada es 3.49 centímetros. También está en el reglamento esto, artículo 7.1, límite de espaciamiento entre los refuerzos. Aquí está, dice, la distancia libre mínima entre la barra paralela de la capa debe ser el diámetro de la barra, o sea, el diámetro que viene pero no menor a una pulgada. Cuando se trata de refuerzos paralelos se colocará en dos capas, esto es dos capas, aquí está, debiendo colocarse en una capa superior y otra inferior. La norma dice que esta separación mínima será ese, será una pulgada 25 milímetros o 1.33 veces el tamaño máximo del agregado, el diámetro de la barra, o 25 milímetros. En elementos a compresión, esto, columnas, en elementos a compresión, columnas, la distancia libre entre barras no debe ser menor a 1.5 veces el diámetro ni menor a 40 milímetros o 4 centímetros. O 4 centímetros.